Las playas de la provincia de Santa Elena se alistan para los feriados de Navidad y Año Nuevo. Algunas mantienen sus restricciones, mientras que otras las modifican para atraer a turistas pero evitar aglomeraciones. En el Cantón Salinas, por ejemplo, se decidió que el 24 y 25 de diciembre sus playas sí permitan el ingreso de los bañistas, pero el 31 de diciembre y 1 de enero los balnearios estarán cerrados. De ahí, obviamente, el feriado es de cinco días, los demás días van a estar habilitadas la playa. La avenida Malecón no será peatonal estas fiestas y en los próximos días se decidirá si los restaurantes pueden atender hasta las dos de la mañana. Lo primordial es la salud, como ya lo sabemos, ¿no? Igualmente la gente puede venir a caminar alrededor del malecón sin hacer el uso de las playas. Por este año la quema de monigotes no se permitirá en la playa, sino en los terrenos baldíos ubicados en las calles segunda y tercera. Estamos trabajando con el Departamento de Turismo, con el Departamento de Planificación, para que los edificios, las personas que no son residentes de nuestro cantón, conozcan dónde van a ser los años viejos. Mientras que en el Cantón Santa Elena, sus 22 playas más visitadas sí permitirán el ingreso de los bañistas, pero con horarios como se ha venido haciendo hasta ahora, de 8 y 30 de la mañana hasta las 5 y 30 de la tarde. En Santa Elena no se permitirá la quema de monigotes, ni en la playa, ni en las calles. Otra de las disposiciones del COE cantonal es que los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, los bares y discotecas de todo el cantón permanezcan cerrados. Pese a las restricciones, las autoridades han confirmado que ya solicitaron refuerzos a la policía y militares para las próximas fechas. Con imágenes de Edison Choco, desde Santa Elena, Joana Ramos, 24 Horas.